Un gran artista de allá de Mendoza, que yo admiro mucho, habla de todas las imágenes que uno tiene en el proceso de la vendimia, desde lo bueno hasta lo malo. Así que bueno, para ustedes, me les caí en pedido. Qué sencillo me parece, detrás del humo del tiempo, verme crecer en tu viña, con ansia de brote nuevo, aprenderte sin quererlo, un objetivo de la siesta, zambullido en la compuerta, entre diciembre y enero, y en la iglesia de la vendimia, temiendo por las tormentas, suspirando para el cielo, con el alma en la garganta, viendo destrozar los sueños, en manos de la pelada, pero a qué puerta golpea, lo que sangra tu racimo, si la salte con el surco, o envenenar un camino, daré un bono al funcionario, que me viole tu destino. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Cuántas veces, siendo marzo, volvías a mostro y fiesta, largas vidas de camiones. Reventando las cadenas, las amigas de su mano, la canción de la abundancia, el cartero, el chacero. Llorando de la esperanza, se me cante a las hileras, rocas en hojas y frutos, las estrellas de mis días. Me reclaman el soberbio que dejó perder mi salvia, cansé mis empeños y ahora que me voy sin ver, la cosecha de lo que siembro, soy la oreja en tu salvia, soy tómero del desierto, carajo soy el presente, pero... ¡Bien! 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 Bueno, esto que hacen acá los Cullanos, es una tradición de acá de Cullo, que no sé si todos saben, que en la cueca se hace el aro, pero también hay que decir un dicho! Así que... ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¿A ver ahí? A ver... ¡A ver! ¡A ver! Si yo fuera pajarito, así todas las mañanas vos jugabas fue bien. Algo que es sorpresa con Pablo Marejo, que fue quien le dio el gran espaldarazo a José Zavala, y que dice, entre San Juan y Mendoza, y en especial soy feliz, si llegan estas entropasos, pago San Luis. Los cantores tienen vino, y cantan como se puede, vayan abriendo camino. ¡Vamos, María Mercedes! Pregunta entonces, allá de mucho está haciendo una recopilación, les cuento, así que tienen que salir los mejores dichos de esta tarde, porque él está recopilando dichos para llevarnos para allá y también ver a ver qué dichos nuevas me aparecen. ¿Vamos con la segunda? ¿Tercera? Estos dos personajes que tengo acá al lado son muy jovencitos, son unos grandes artistas que les vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Cuántas veces tengo mal son? Olías a mostro y fiesta, largas finas de camiones Reventando las cadenas, las abetas de su mar La canción de la cura, si no vuelve la reta Chorreando de la esperanza, semejante a las hileras Con brotas de hojas y frutos, las estrellas de mis días Me reclaman el soberbio que dejó perder mi sabía Y quebrarse mis empeños, y ahora que me voy sin ver A cosechar lo que siembro, soy la que vuelvo a salir Soy tómero del desierto, carajo soy el presente Pero entre otros tiempos